¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hace justo una semana, el martes pasado, amanecíamos con 13 grados bajo cero en zonas de Soria y hoy, una semana después, hemos amanecido con 10 grados positivos en Zamora y Salamanca. Un ascenso de las temperaturas que ha sido muy importante. En esta semana también hemos tenido esa llegada de las tres borrascas, Gaetan, después Hortens y el fin de semana Ignacio, que nos han dejado muchas lluvias. Y estos dos factores, las lluvias, el ascenso de las temperaturas, han sido los grandes protagonistas para el deshielo, que ha dejado inundaciones como la que nos manda Agustín Sandoval desde Duruelo de la Sierra, donde podemos ver cómo el río Triguera, un afluente del Duero, estaba a punto de cubrir esos ojos del puente. Situación complicada también en zonas de Burgos, de Soria y de Segovia, donde esos deshielos se han hecho notar, han dejado inundaciones y es que todavía gran parte de esa nieve se ha descongelado durante las últimas horas. Y la situación va a volver a cambiar, vamos a tener temperaturas muy altas mañana y pasado con anticiclón, tiempo estable, nieblas por la tarde casi 18 o 20 grados, pero no guarden todavía ni los abrigos ni los paraguas, porque el fin de semana volvemos a tener estas borrascas que nos van a dejar otra vez un descenso de las temperaturas, aunque ya no vamos a pasar tanto frío como a principios de año y también vamos a tener otra vez lluvias. Vamos a ver precisamente esa imagen del satélite Meteosat de las últimas horas, cómo van llegando nubes desde el norte, eso sí, poca lluvia, es un frente ya muy desdibujado, muy desgastado, que sobre todo nos va a dejar una jornada bastante gris y lluvias que van claramente a menos, ya son menos intensas que estos días. Además vemos también cómo esa ausencia de nubes nos marca claramente ese anticiclón que se encuentra sobre la península, aquí tenemos esos frentes de los que hablábamos, ya únicamente nos rozan y están bastante desdibujados, las manchas azules se quedan únicamente en zonas del norte y de montaña, nos muestran siempre esas manchas azules, precipitación y el anticiclón vemos cómo va a dominar la situación en las próximas horas con líneas isobáricas bastante separadas, por lo tanto también ausencia de viento, siempre lo decimos, con esa estabilidad y esa humedad tras los últimos días lo que va a hacer es que se formen muchas nieblas a primeras horas de la mañana, les pedimos precaución. Además también en el mapa de temperatura en altura, a unos 1500 metros del suelo, esos tonos de color verde que nos muestran aire más frío se van alejando y en cambio llegan estos naranjas desde el Atlántico que son los responsables de esas temperaturas primaverales, 18 o 20 grados mañana y pasado, más típicas esas temperaturas de finales de abril o incluso de primeros de mayo que del mes de enero, tenemos que recordar que todavía estamos en pleno invierno. Vamos a ver el mapa de símbolos que es como mejor lo entendemos para esta tarde, con muchas nubes como decíamos y pocas lluvias que se quedan sobre todo en zonas de montaña, del sistema central puede caer algo también en el sistema ibérico, cordillera cantábrica, el oeste de León y en Sanabria, en caso de caer algo en la meseta, serían cuatro gotas. Suben las temperaturas máximas que ya alcanzan 14 o 15 grados y vamos con el pronóstico para mañana. Siguen subiendo los termómetros, el anticiclón toma protagonismo todavía con algunas precipitaciones asociadas a esos frentes que recorren de oeste a este el norte peninsular, dejando algunas gotas en el norte de Galicia, el Cantábrico y en los Pirineos. En el resto vemos que tiempo tranquilo, ausencia de precipitaciones, muy importante esas nieblas en Castilla y León, también en la meseta Sur y en los valles del Tajo y del Guadiana en Extremadura, en el resto cielos bastante más despejados. El sol también favorece ese ascenso de las temperaturas, calienta la superficie y ya alcanzamos valores de 20 grados, por ejemplo, en el Ebro, también muy cerca de ellos, de esos 20 grados en Extremadura, superándolos en Andalucía, incluso alcanzando los 25 en puntos del Mediterráneo. Vamos con el mapa para mañana a primeras horas de la mañana en nuestra comunidad. Una jornada bastante gris, con nieblas a primeras horas que pueden ser persistentes, sobre todo en las zonas más habituales, en la meseta, mucha precaución al volante porque pueden dejar, pueden disminuir la visibilidad. Pueden quedar todavía en zonas de montaña retenidas algunas nubes que dejen alguna gota, pero ya en los símbolos vemos como caen con muy poca fuerza, serían muy poca cosa, irían a menos por la tarde y las temperaturas mínimas han subido mucho. Ya no bajamos de 7 u 8 grados en prácticamente ningún punto. Por la tarde los cielos se van despejando en zonas altas de montaña, en el resto se levantan las nieblas pero todavía quedan algunas nubes, queda una jornada un poquito gris, las temperaturas van subiendo, ya no tenemos precipitaciones ni viento, con esos 15, 16, 17 grados por la tarde máximas que son ya bastante altas para la época del año y no son las más altas de la semana, mañana miércoles, sino que las más altas se darán de cara al jueves. Vamos con el repaso provincial y así somos un poquito más específicos, nieblas en la meseta de León, después se van despejando los cielos, sobre todo en zonas de montaña, con más sol y temperaturas que alcanzan por ejemplo los 17 o 18 grados en el Bierzo, hasta los 16 de máxima suben en la capital leonesa. En Zamora también tendremos algunas nieblas a primeras horas de la mañana, en el norte por la tarde sobre todo se van deshaciendo esas nieblas, aunque todavía van a quedar bastantes nubes, 15, 16 grados de máxima en muchas zonas, hasta los 4 positivos bajan en Puebla de Sanabria que va a ser el punto más frío a primeras horas de la mañana de la provincia zamorana. En Salamanca seguimos también con algunas nieblas a primeras horas de la mañana, después se van levantando pero dejan una jornada todavía algo gris, mínimas altas y máximas también superando ya los 15 o 16 grados en prácticamente todas las localidades. En Palencia esperamos también, sobre todo en la mitad sur, en tierra de campos, en la zona más habitual, algunas nieblas a primeras horas, cielos algo más despejados en zonas de montaña, como ya viene pasando durante estas últimas semanas. Tendremos también esas temperaturas máximas que van subiendo, 14, 15 grados y las mínimas son noticia, han subido mucho, se quedan en 6 o 7 como mucho, a primeras horas de la mañana no bajan de esos valores después de varias jornadas con heladas. En Valladolid tenemos también estabilidad, con esas nieblas les pedimos precaución al volante en zonas de carretera, sobre todo en la A6, Tordesillas, Medina del Campo, también en la Nacional 122, en Peñafiel, temperaturas que también siguen subiendo, superamos ya los 15 grados en toda la provincia. Algunas nieblas también en cara sur del sistema central en Ávila, también en la meseta, cielos más despejados en zonas de montaña por la tarde, con temperaturas que también siguen subiendo y no van a ser las más altas, el día más caluroso será el jueves. Nieblas también en el oeste y en el sur de Burgos, después aunque se levanten va a ser una jornada bastante gris, mínimas que no bajan de 6, 7, 8 grados, incluso de los 10 en el norte y por la tarde alcanzamos ya los 14 en la capital burgalesa. En Soria tendremos también algunas nieblas y una jornada un poquito gris, cuando se levanten esas nieblas quedan algunas nubes, pero eso sí, las temperaturas a primeras horas de la mañana con esas abundantes nubes que tenemos durante la noche actúan de tapadera, por lo tanto las mínimas suben bastante hasta los 6 o 7 grados porque evitan que el calor acumulado en la tarde anterior en la superficie se escape durante la noche. En Segovia también esperamos algunas nieblas, sobre todo en la meseta, también se pueden dar en zonas de valle en la sierra de Guadarrama, entre puntos de montaña y tendremos esas temperaturas que también, como decíamos, las nubes por la noche hacen que las mínimas suban y se quedan ya en Cuellar, donde han estado muchos días bajo cero, se quedan en 5 grados positivos. Además, a partir del miércoles, como decíamos, ya se despejan más los cielos, bastante sol, sobre todo por la tarde, con algunas nubes en el norte por la noche, ya va llegando la parte delantera de un frente que va a hacer que cambie el tiempo de cara al fin de semana, deja algunas lluvias débiles en Sanabria y lo que decíamos, las temperaturas tocan techo, máximas de 19 o 18 grados, eso es más típico de la primavera que de pleno invierno. El viernes vuelve a cambiar el tiempo, llega una borrasca desde el oeste, va dejando algunas lluvias, ya van bajando un poquito las temperaturas y de cara al fin de semana esperamos estar muy parecidos a este fin de semana pasado, temperaturas máximas de 10-12 grados como mucho y con lluvias, fuerte viento también esperamos de cara a finales de esta semana y como siempre, les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos con estas imágenes del río Ucero, a su paso por el Burgo de Osma, en Soria, que nos manda Calimero Abad, así de inundado estaba la zona del río en el Burgo de Osma. Seguimos con esta imagen también de lluvia, nos la ilustra perfectamente Ángel Vallés desde Segovia. Y fruto de esas lluvias también han proliferado estos hongos, qué bonito el color amarillo de este que nos manda Adelia II desde El Maillo, en Salamanca. Y terminamos con esta imagen tan especial que nos manda nuestro amigo Daniel, así de bonita estaba el cielo y la catedral de Zamora, también su perro de aguas, Lebrón, en honor al jugador de los Lakers, que ayer sumó otra actuación estelar con 46 puntos. No hay mejor manera de homenajear al difunto Kobe Bryant que ayer cumplía un año de su muerte. Nos consta que Daniel es un gran amante de la nevedad desde hace muchos años, recuerden también que las lluvias van a ir a menos durante la tarde, pero no guarden los paraguas ni tampoco los abrigos porque de cara al fin de semana, aunque mañana y pasado tengamos tiempo tranquilo, van a volver las lluvias. Esto es todo, que pasen una feliz noche, mañana nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!